Venga va, vamos a abrir mis recompensas de futchambios, que salieron ayer a luna de la mañana, pero claro, tan tarde no quería abrirlas, ¿no? Para no hacer ruido, no despertar a los vecinos con mis gritos de enojamiento o de alegría, bueno, no sé. No sé, vamos a darle... Dios, estoy muy nervioso. Uf, vamos a ver, quedé Elite 2 otra vez este mes. Y nada, os voy a decir ahora los jugadores que hay, que me pueden tocar. Vamos a ver, qué guapa la camiseta de oro, ¿eh? Muy, muy guapa. Lo que pasa es que la gente ve estas camisetas así especiales y se van, ¿no? Bueno, a ver, a oro llega todo el mundo, tío, no es difícil llegar a oro, la de Elite es muy fea. Bueno, pues tengo otra vez el sobre de los 12 ifs rojos. Bueno, aquí lo tenéis, el sobre, el mejor sobre que voy a abrir en mi vida, porque lo que supera esto es el del top 100, que son 44 ifs rojos, que madre mía, a menudo es sobre. Lo que pasa es que, claro, ahí no voy a llegar nunca, ¿no? Eso es para los profesionales ya. A ver, pues mirad lo que hay en este mes. Lewandowski 93, Iwain 91, Ramos 91. Esos tres me valen, son tres caminantes. Luego, Cavani no me vale, tío, no, no, no me interesa Cavani. Cross ni de coña. Eriksen y Kane, Harry Kane, que son los dos caminantes de 88, no los quiero, tío. Eriksen tiene unas stats que flipas, pero es malísimo. Yo lo he probado y no me gustó nada, nada de nada. Bueno, Nainggolan y Dybala de 87, eso sí me toca, me conformo con uno ya. Con uno me conformo y también con la casete de 87, que ya sabéis que la casete SBC es mi delantero titular. Pues imaginaos si me toca ese, ¿no? De 87. Hay tres de 87 que quiero, Nainggolan, Dybala y la casete. Luego, pues a ver, Isco, Lukaku, Rooney, nada. Aquí nada, Coleman lo único. Y Borra y Enzonzi, pues me valdrían, sobre todo Enzonzi. William me valdría y hago Aspas, 86. Bueno, a ser en esa posición no tanto. Luego, vamos a ver, Casemiro, Benyeder. Quiero a Benyeder y a Marcos Alonso, que los dos los tengo en mi plantilla. Y ya está, ¿no? De aquí, pues, no hay gran cosa ya. Ya no, el único, el Gray ese, que es un toro, el delantero ese. Y ya está, Castro, Borriolo, nada. El resto ya son de plata y de bronce, ¿no? Pues lo he dicho, ya sabéis lo que es lo que quiero. Venga, va, me conformo con uno, tío. Lewandowski, Wayne, Ramos y Nainggolan, Dybala y la caseta. ¿Me conformo con uno de esos seis? Me conformo. Venga, va, a la mierda, va. No es caminante, tío. Que sea Dybala, Nainggolan o la caseta, por favor. No, 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 Coleman, no, tío. Esto es una mierda, joderos. Esta vez sí que me han jodido, tío. Qué basura. Qué mierda, tío, de recompensa mensual. De verdad, tío. No me jodas. ¿Qué? Podría tocar peor sobre. Coleman. 56 de ritmo de saucross este. Madre mía, qué mierda, tío. No quiero a ninguno. No quiero a ninguno, tío. Madre mía, venta rápida. Estoy por descartarlos, eh. Qué asco de sobre, por favor, tío. Es horrible. Madre mía. Y yo que vi uno, vi uno ahí por, por Twitter que le tocaron, no sé si cuatro o cinco caminantes en el mismo sobre. Madre mía, tío. Ninguno. No quiero a ninguno. ¡Puta mierda! Joder. El único Coleman igual me vale, pero yo qué sé, tío. El resto es una mierda que flipas. Joder, qué decepción, tío. Jugar un mes para esto, en serio. Soy un desgraciado, tío. El mes pasado me tocó una England de 86. Que a ver, es media baja, pero es una England, ¿no? Era la hostia. Ya ni os los pongo en la plantilla, ¿no? Para que los veáis, ya. Es una puta mierda, tío. El único Coleman. Que lo probaré, sí. A ver qué tal va. No sé si era mejor que el Walker. El resto es una basura. Nada más. Qué desgraciado soy. Espero que os haya gustado el vídeo. A mí me ha encantado la recompensa esta. Me ha encantado, tío. Si lo se lo abro ayer a la noche y a tomar por culo. No se enojen nomás. 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 ¡Gracias!